Mamá, este no es el hospital que venimos siempre. No, hijo. Este es el nuevo hospital que construyeron al Presidente de la República y al Gobernador. Y estoy muy tranquila, porque tu hermanita va a ser recibida por muy buenas manos. De hoy en adelante, Mexicali cuenta con un hospital especializado para ti y tu mamá. Es el mejor equipado en todo el Estado. Y atendemos a más personas en menos tiempo. Que en Baja California la salud nos una. Gobierno del Estado. No, 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 no. No, 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 no. Los impuestos federales, los cuales aproximadamente a Tijuana le corresponden como 1.300 millones de pesos. Ese es el fondo de depreciación más importante que representa para Tijuana. Después vienen los fondos de pavimentación. Pero, por ejemplo, el ramo 33 que se redujo son 70. Hay otros que también se redujo, que en lugar de 9 son 6 para el PREP. Y son recursos federales para efectos de obras sociales, que es lo que más nos preocupa. De tal forma que tendremos que reajustar nuestro presupuesto, reordenar nuestras prioridades con objeto de que el alcalde nos diga ajustar acá y ese recurso reordenarlo para lo otro. Entonces, los compromisos que traemos, como que ya nos echamos, como es el compromiso del alumbrado público, o sea que ya está formalizado y todo, pues ya es compromiso económico. Pero, si hubiéramos sabido de esto, a lo mejor no nos aventamos con cambiar todas las luminarias, sino parcialmente irnos con un programa, ¿verdad? No sé las 63.000, a lo mejor parcialmente. Pero, pues ya estamos comprometidos. Entonces, no podemos dar marcha atrás ya. Tenemos que buscar otras formas y otras maneras de cómo sí cumplir. Sí cumplir. Entiendo que Tijuana es de los que más aporta, pero no se reparte en la misma magnitud. ¿Esto se puede solucionar o definitivamente lo tenemos que aguantar? Yo creo que cuando ya los aspectos son oficiales, porque salen en el diario oficial de la operación, ya los diputados federales hicieron lo que tuvieron que haber hecho. Sin embargo, nosotros iremos a tocar la puerta y el alcalde va a seguir tocando la puerta. Y si ya no es Ramo 33, porque sea otro fondo perdido, pero que de alguna manera nos puedan sustituir ese recurso para cumplir con esa necesidad. Aquí lo importante es que nosotros iniciamos un programa de obra con la gente más necesitada del 2011. Entonces, contábamos con ese recurso para continuar ese tipo de obras o calles o lo que sea. Y ahí es donde tenemos ese programa. Platicando con el alcalde me decía, no podemos más que en 15 días, 20 días más, terminar con ese programa para ver con qué vamos a contar y reajustar todo el presupuesto para analizar las prioridades. Ya para en 20 días vamos a ver qué sucede con lo del Ramo 33. Y si no, pues digo, con los ahorros que tengamos que buscar, complementar ese tipo de obras. Hay muchos contratos de obra determinada que tienen que ser por año. Y la realidad es que tanto Secretaría de Gobierno, como el caso de Finanzas, como el caso de Inclusive Desarrollo Social, no se están ahorita recontratando. Entonces, lo más seguro es que dejemos plazas congeladas, ¿verdad? Y que obviamente van a redundar en un ahorro económico. ¿Es la posibilidad de bajar el salario en los que van a ir? Sí, definitivamente que sí. Pero hay otro tipo de temas que a lo mejor que implican de alguna manera una reducción salarial sin que afectes el salario. Pero le voy a poner un ejemplo. El ejemplo está en el gasto que tenemos de servicios médicos. Servicios médicos es un gasto importante para atender la salud de todos los empleados, pero también importante del punto de vista económico cuando manejas los presupuestos. De tal forma que reuniones que hemos estado teniendo con el director de servicios médicos estamos viendo la posibilidad de sí reducir una retención al trabajador para el efecto que haga frente al costo que tenemos general de servicios médicos. Por otro lado, estamos analizando también el caso de los policías. El caso de los policías, de alguna manera, ya tenemos un costo determinado del Issstecali porque tenemos un acuerdo y un convenio con ellos. Sin embargo, revisando el costo de la seguridad de los policías, no nos está conveniendo mucho de tal forma de que estamos viendo la posibilidad de atenderlos nosotros como servicios médicos y creo que va a ser más completo porque ahorita Issstecali no atiende a los padres de los policías y nosotros sí estamos atendiendo a los padres de los empleados del ayuntamiento. Entonces, no atiende a hijos mayores de edad de los policías. Nosotros sí queremos atenderlos. Entonces, estamos revisando y es muy probable que de alguna manera nosotros nos encarguemos de la atención de ese servicio médico. Simplemente con un porcentaje irnos al salario directo del trabajador. O sea, no, no, no. Simplemente si gana un trabajador 10 mil pesos, bueno, a lo mejor le quitamos el 3%. O sea, estamos analizando si escalonadamente hacemos una retención dependiendo de los niveles de salarios, ¿verdad?, o hacemos un solo porcentaje de retención general. Solo para los de confianza porque los de Issstecali ya están pagando una cuota a Issstecali.